qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo estamos aquí en las faldas del castillo de chapultepec, acompáñenme a visitarlo y bien amigos aquí antes de llegar al zócalo tenemos una representación del águila devolviendo una serpente encima de un nopar sigamos caminando de este lado tenemos una excelente vista de la ciudad y allá está santa fe, polanco y bueno sigamos después de una buena subida hemos llegado al acceso al castillo de chapultepec y bueno amigos aquí tenemos al famoso castillo de chapultepec ya tenemos el primer detallito no me dejaron pasar con mi bastón de la gopro y y ¡Suscríbete! 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 Y bueno amigos, les enseño un poquito de la parte del patio del castillo, ya que no puede grabar por haber razones, pero bueno, aquí estamos haciendo el intento para llevarles el mejor contenido. Y bueno amigos, ya vamos de bajada del castillo de Chapultepec, como se dieron cuenta, no nos dejaron grabar mucho, ya hay mucha más seguridad que antes, no sé por qué, pero pues ya no dejan que tomemos vídeo. Así que, hasta aquí el vídeo del día de hoy, y los espero en el siguiente vídeo, suscríbanse, déjenme su like, una disculpa por no poderles enseñar como se debe, pero pues así es esto, saludos a todos, bye. ¡Suscríbete!